Desde principios del siglo XX, la temperatura media de la Tierra se ha incrementado de forma evidente y, en consecuencia, el medio ambiente se está transformando. Pero, realmente, ¿por qué nos importa tanto? No sé vosotros, pero a mí siempre me han dicho lo importante que es proteger la biodiversidad. Que las especies y sus interacciones desempeñan una gran variedad de funciones. Y, si queremos que aquellas funciones que no sean útiles se mantengan en el futuro, debemos preservar a los ecosistemas intactos. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás. Sabemos que las especies pueden presentar variación en sus características. Y estas características, a su vez, variarán entre comunidades. Si los cambios en el clima afectan a la biodiversidad, cabría esperar que estas características se modifiquen. Pero, ¿y si no es así? En 1998, la respuesta vendría desde una disciplina bastante ajena a la biología, la economía. El equipo de Daniel Dock reparó en que las comunidades y los sistemas económicos tienen algo en común. Y es que, a la hora de invertir, lo recomendable es hacerlo en múltiples activos. Cuando en unos se reduzcan los beneficios, en otros se compensaría. De forma que los beneficios permanecen estables en el tiempo. Es lo que denominan el efecto portfolio. Imagina que tenemos un sistema del cual queremos medir una característica cuyo valor depende del promedio de los elementos que lo forman. Cuando tenemos cuatro elementos, su valor sería la media de los valores de cada uno de ellos. ¿Qué ocurre cuando modificamos un elemento? La media cambia, es decir, varía. Si los cuatro elementos presentan variación en su valor, la media del sistema también manifestará una variación, una variabilidad. ¿Vale? Bien. ¿Y qué ocurre entonces cuando añadimos más elementos? Que la media se estabiliza, su variabilidad es menor. Así, a medida que añadimos elementos, la característica que medíamos se vuelve más y más estable frente a los cambios que se producen dentro del propio sistema. Cuando estos elementos son las especies y los sistemas, comunidades biológicas, podríamos predecir una relación positiva entre la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas. Desde el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad queremos poner a prueba esta hipótesis en la cordillera Cantábrica Asturiana. En varias comunidades vamos a medir la varianza de una serie de características, relacionándola con el número de especies. De esta forma completaremos datos suficientes para poder inferir esta relación tanto en el espacio como en el tiempo. Si la propia biodiversidad es la mejor estrategia para mitigar el cambio climático, ¿qué implicaciones creéis que tendrá para la conservación? Este vídeo ha sido producido por el concurso Yo investigo, yo soy CSIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!